Un gusto tenerlos acá, haciendo parte de este proyecto, de estas actividades que se realizan en pro del medio ambiente y pues obviamente patrocinado por Mall Plaza y Contribute. Hoy vamos a tener un terreno complejo, en qué me refiero complejo, es empinado. Entonces los que estamos con niños, por favor, y las personas de tercera edad, tengan mucho cuidado porque el terreno que vamos a cuidar es empinado. Nos ubicamos hacia acá entonces, por favor. ¿Están en los filas? No, yo ponen el campo. ¿Ahora sí me escuchan todos? ¿Todos me escuchan? ¿Los de la fila también? Bueno, ahí está. ¿Así también me escuchan todos? No, ya lo ubicaron, ahí les vienen. Bueno, ya lo están preguntando más.